El cantante del momento, Elegante, anunció que será papá. Ya lo había anticipado en su entrevista en Caja Negra y ahora lo confirmó en un posteo de su cuenta de Instagram. Elian Ángel Valenzuela, más conocido como Elegante, anunció que será papá de una niña en pocos meses. Hoy en día tengo una madre orgullosa y una hija en camino a la cual le podré brindar todo, hasta lo que nosotros no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21 y hoy en día es mi mayor motivo para ser feliz. Los giles que se viva en la peli, que yo vivo la vida, escribió Elegante en sus redes sociales. Horas más tarde reposteó una historia de Tamara, la novia de Elian y futura mamá. Cada vez falta menos, no veo la hora de tener a mis dos bebés en la cama, verlos dormir juntos, escribió la chica sobre la imagen del cantante besando su panza y en el que también subió a su cuenta de Instagram. El portante de Joe habló con la madre del cantante Claudia Valenzuela y aportó más detalles del nacimiento de su nieta. Va a ser papá en septiembre, a mediados de septiembre. Ella está de 7 meses. Cuenta y revela que están en pareja hace muchos años, entre 4 y 6, pero no está segura. Además, reveló al medio que la niña se llamará Jamaica. A mí me parece que el nombre es original, siempre me gustaron nombres así, ningún María, Carlos, Eduardo, por eso Elian se llama así. En ese momento, era el auge del balsero cubano del que todos hablaban. Dice respecto al nombre que eligió para su hijo. También contó que el sábado festejaron el baby shower que anticipaba la llegada de la niña. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.